Debe de investigar lo que pasó, pero yo tengo una duda importante y es que el túnel que se está empezando a hacer para conectar la escénica con la carretera, pues hasta donde yo tengo entendido su trazo bloquea una parte muy importante de las cuencas de humedales y corrientes de ríos que estaban ahí en Acapulco. Entonces yo creo que hay que ver si no este túnel que van a hacer funcionaría como dique y complicaría más las razones que generan las inundaciones. Entonces habría que ver cómo está esa obra para, si es necesario, suspenderla antes de que empiecen a generar más problemas de los que puedan resolver. Diputado, muchísimas gracias por esta oportuna intervención que es muy importante. Gracias.